¡Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito! Otra... Esta es Karol G, ¿no? Esta es Karol G y luego está Becky G, ¿no? Como es lo de las letras de las canciones, ¿eh? Becky G. Uy, ¿qué se llama? Está borracho ya, cabrón. Eso es lo que dice la rusa. ¡Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito! También es lo que dice la fertilidad. ¡Ah, joder! Sí, 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 bueno. Eso, cada vez que lo pide aquí alguien, sale preñada. Hasta Ana Obregón Vino salió preñada. Sí, se puso... Di que sí, di que sí. Ya está, cada uno que compre los niños, donde quiera. ¡Dile donde estén de oferta! No, no, no me jodas, ¿no? Luego Amancio Ortega ha montado un imperio poniendo a niños a trabajar, está guay. Eso te ha hecho gracia a ti, el único. No, es que me jode mucho, ¿no? Dice, no, es que pone a niños a trabajar en Indonesia. Digo, no, no es mentira. No es en Indonesia, son en Turquía. No es en Indonesia. Me hace gracia las canciones. Yo el otro día estaba en un parque con una niña. La dijo un amigo, no es que yo vaya a los parques a jugar con niñas. Hay que decirlo, claro, Carlos, que esto... Y la niña, claro, hoy en día repiten todo lo que escuchan, ¿no? Y la niña se pone a cantar a grito pelado a Becky G, ¿no? Empieza la niña, a mí me gustan mayores, de esas que llaman señores... Y yo le dije, cállate, Martita. Cuídate que no están los ropaboyos. Vamos a ver a la Guardia Civil, me caen 20 años. Chitón, chitón. Y sigue, la niña a mí me gusta más grandes, que no me quepa en la boca. Yo te doy una a usted, me imagino. Es coña, joder, no. No, no, no me fui. Y yo te he hecho daño. Ay, me encanta, ¿no? Cómo está el tema ahora, la política, ¿no? Mola. ¿No habéis pasado por Ferraz los de fuera de Madrid para ver? Hay un parque temático ahí con banderas... Hay banderas carlistas. Sigue existiendo el partido carlista, ¿os sabíais? Sigue existiendo. Que piden que el rey legítimo era Carlos, ¿no? Isabel II, la del canal, ¿no? Ellos dicen, no, era Carlos, era Carlos. ¿Y en serio? ¿Qué quieren? ¿Que reine la tibia de...? También te digo que igual hace más la tibia que Pedro Sánchez. Sigo perdiendo los votantes socialistas. Tranquilos, tengo para todos. Metió la Iglesia Católica. Bueno, vamos con la izquierda cuqui, ¿no? La izquierda Podemos. ¿Os acordáis de Podemos, el partido ese que...? ¿Qué pasa con Podemos? Se lo ha comido el mismo agujero negro del que aspiraba Albert Rivera, ¿no? Era como... Se han tragado todos los partidos estos nuevos, ¿no? Y ahora ha sacado uno de izquierdas. Pues los partidos de izquierdas son así. De repente sacan uno, pero es como más cool, ¿no? Dice, cambiamos el nombre de Operación Matemática, Unidas Podemos, Subat, ¿no? Y dice, vamos a poner a una tía que en el cartel, más que parecer que pide el voto, parece que está metiendo un champú. Hola, soy Yolanda. Soy Yolanda y he venido a montar una nueva alternativa de izquierdas. Es una alternativa en la que todo el mundo va a ser bienvenido. Todas las ideas progresistas bajo un nuevo paraguas que nos permita aunar fuerzas. No vamos a excluir a nadie. Llegó Irene Montero y le dijo, yo también puedo, y dice, no, tú no. Yolanda, ¿quiere sumar? No, Irene, tú restas. Que sí, que quiero sumar, que no. Que sí, que quiero sumar, que no. Que sí, que quiero sumar. A ver, Irene, no es no. Este chiste me ha hecho muy popular en el barrio Salamanca. Luego me vienen a ver y se encuentran chistes del rey. Nada, del rey no, que es inviolable. Tú intentas violar al rey y no sale. Tiene un campo de fuerza ahí con... Bajo la polla afuera y es como, no, no puede. No puede. Rebota, rebota, que lo culo apota. Ahí la hostia. Ya no quiero hacer chistes de Irene Montero. La pobre se ha quedado en paro. Se ha quedado en paro. Cómo se le nota al de Marbella que era del Gil, ¿eh? Y claro, cuando se quedó en paro, le han quitado el ministerio. Se lo tomó bien, por cierto. Y claro, y dice, ¿y ahora qué hago? Dice, pues vete a pedir el ERE. El ERE ahí en el ministerio de trabajo. Dice, claro, fue al ministerio de trabajo. ¿Y con quién se encontró, coño? Yolanda, ¿no? Dice, Yolanda, ¿me das el ERE? Y dice, no. Dice, ¿y eso? Dice, nos los gastamos en Andalucía. Ya basta, joder, ya basta, coño. Pero, eh, el cartel de Feijóo también era bueno, ¿eh? Yo echo de menos los carteles que hacía el PP antes. Eran carteles más honestos, ¿no? Con Mariano Rajoy, ¿no? Tú veías a Mariano Rajoy en un cartel y estaba como... He visto una polla muy grande. Me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta. Es solo un rumor, que se comen las pollas dobladas. No se las comen dobladas, se las comen dobladas. ¿Qué estáis compitiendo, o qué? ¿Qué puta mierda es esta? Feijóo, sacó un cartel y tenía los ojos muy azules. No sé si lo visteis. He tenido los ojos claros, pero eso estaba a Photoshop, saco, ¿no? Los tenía tan azules que era puro gris. Era gris, parecía un puto caminante blanco, ¿no? Bótame. Bótame. Y casi, casi, no te hice a toda España, pero no. Al palo, al palo. Hay oso detrás. Next. Tenía los ojos muy azules, pero parecía un caminante blanco. Blanco, blanco, como cada vez que bajaba del yate. Ya está, ya le he dado a todos, ¿no?